Hola a todos, yo soy Omo y os traigo mi opinión personal acerca del primer capítulo de la segunda temporada de Red Zero. Entonces vi que con el que estoy haciendo Inuyasha os está gustando bastante y decidí traer esta opinión personal acerca de esta segunda temporada de Red Zero. Antes de empezar, como siempre digo, este vídeo va a contener spoiler, entonces si no has visto el capítulo y te falta ver este capítulo, te recomiendo ver el capítulo y luego venir al vídeo ya que está lleno de spoiler. Si igualmente quieres ver el vídeo, quiero que sepas que lo haces bajo tu responsabilidad ya que yo ya te he advertido que habrán spoiler. Entonces solo me falta decir, dentro vídeo. Empezamos el capítulo justo donde lo dejamos en la temporada anterior, vemos a Subaru y Emilia en ese carro y en ese momento parece Petra que se acerca demasiado a Subaru, lo cual lleva a Subaru, lo cual lleva a que Subaru le cuente a Emilia lo que le confesó Red. Pero la sorpresa de Subaru es que Emilia no sabe quién es Rem, a lo cual Subaru se queda con una cara de hola, es broma, va en serio. ¿Qué ocurre en ese momento? Que vamos atrás en el tiempo y vemos a Rem junto con este personaje que nunca me acuerdo cómo se llama, chica de pelo verde, y están ellas dos hablando, ella le comenta si Rem está bien y ella dice que sí, que está bien. Hasta que ven que hay un gran golpe y hay allí un monstruo, lo cual las dos chicas van a enfrentar a ese monstruo o lo que sea para así seguir con lo que sería la misión o donde quisieran llegar. En ese momento vemos que primero va la chica de pelo verde, lo siento pero no sé cómo se llama, va, creo que se llama Kristen o algo así, no lo sé, da igual, esta, esta, la chica de pelo verde, coge e intenta acabar con este personaje que es nuevo y además es un personaje afín a la bruja. Entonces ella acaba bastante destrozada y luego es Rem que intenta acabar con este nuevo personaje, pero se encuentra con que no lo puede derrotar y además se encuentra con que hay otro nuevo personaje, aferro a la bruja. Y que si me equivoco es como que se alimenta de los recuerdos de ambas, ya que lo que sería tanto la chica de pelo verde acaba sin sus recuerdos y Rem, ya veremos cómo ha quedado. Entonces lo que hace Subaru es coger y a ver que Emilia no se acuerda de Rem, es ir rápidamente en lo que sería el sitio donde hay todos los heridos que han sufrido el ataque donde estaba Rem. Él busca incansablemente a Rem a ver que lo ha ocurrido, si puede llegar a verla con vida y encuentra que está tumbada junto a lo que sería un médico que la está como atendiendo. Su abro se enfada mucho ya que ve que realmente el médico no puede hacer nada por ella y en ese momento es como que piensas, está muerta Rem, pero no puede ser, es como que no puede ser. Y lo que nos damos cuenta es que está en coma y no tienen ningún tipo de manera para poder hacer que Rem se despierte. Lo cual la trasladan en una habitación donde vemos que Subaru está hablando con ella y está como muy frustrado como por qué te ha tenido que pasar esto a ti si eres súper fuerte tal y cual. Lo que también pasa es que están en una habitación que hay el señor S. Mayor, que tampoco me acuerdo cómo se llama, la chica de pelo verde, Félix, Emilia y Subaru, el cual están hablando de una cosa muy importante que ya os he comentado y es que esta chica de aquí ha acabado sin tener su memoria, ya que le han quitado la memoria y no se acuerda de nada. Lo que conlleva que Félix se ponga a comentar en la mesa que quiere que esta alianza se acabe porque teme por lo que le pueda ocurrir a esta chica de aquí. ¿Y qué pasa? Pues que ella va reivindicando de que quiere acabar con la alianza, que no quiere que a ella le ocurra nada, que no sé cuántos. Subaru lo que coge es, dice, a ver, pero es que realmente quién es aquí el culpable son los que son afines a la bruja y sabemos quién son. O sea, como diciendo los malos, sabemos que son los que van a favor de la bruja y no nos podemos enfadar entre nosotros y quitar esta alianza. Y no es hasta que esta chica del pelo verde coge y pone las cartas sobre la mesa diciendo que no rompan esta alianza, lo cual Félix se relaja y dice, vale, pues si ella lo dice, pues ya está. Lo que conlleva que vemos lo que sería otra vez la habitación donde está Rem, pero esta vez vemos que hay Subaru junto con Emilia, la cual le dice, pues, que lo va a ayudar ya que él la salvó a ella, o sea, le salvó a Emilia. Y aquí, en ese momento, se acaba el capítulo. La verdad, en este punto del capítulo tengo muchas dudas y teorías. Ahora lo explicaré. Antes de nada, quiero decir a ver mi opinión personal de lo que me ha parecido el capítulo. La verdad es que me ha parecido un capítulo con bastante acción, ha sido un capítulo muy aburrido, y la verdad ha dejado con ganas de saber cómo continúa el siguiente capítulo, porque tengo muchas ganas de ver el siguiente capítulo. Y en ese momento, la verdad, cuando acaba el capítulo, me surgieron bastantes dudas con referencia a lo que sería si Rem es que está en este coma que dicen ellos, pero habrá alguna manera de poderla ayudar, si es que de alguna forma Rem podrá hacer algo al ser su gemela, algo, no sé, no puedo pensar que va a ocurrir y hacerlo 100% acertado. Pero yo lo que tengo mis teorías es que en algún momento, no sé si más adelante o si a lo mejor ni sale, tiene que aparecer la bruja, porque estamos hablando todo el rato de ella y aún no ha aparecido. Y es como, por favor, espero que más adelante o un poco en el capítulo 3, 4, aparezca la bruja, aunque sea un momento. Entonces, la teoría que tengo es que lo que sería el recuerdo que se ha comido, por así llamarlo, por lo que he entendido, este nuevo personaje a la bruja, que no sea para poder dar estos recuerdos a la bruja de alguna manera, porque si no tiene mucho sentido un personaje que se alimite de esto, es como, ¿para qué lo quieres, no? ¿Para qué fin lo quieres? Entonces, mi teoría es que estos recuerdos, de alguna forma, estos individuos les dan a la bruja para conseguir algún tipo de poder, de cosas. Sé que es una teoría muy absurda y muy rara, pero es que... de la manera que están las cosas, no sé qué pensar. Entonces, me gustaría muchísimo, si tenéis algún tipo de teoría, o bien lo que os ha parecido el capítulo, que lo dejarais justo aquí abajo en los comentarios, ya que me encantaría ver vuestras teorías, a ver si son igual que la mía, son distintas, y así podemos verlas todas. Entonces, espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Si es así, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!